vamos a empezar el día de hoy con otro vídeo más acá donde el huracán eta pues tuvo una actividad bastante fuerte por eso mismo en la séptima campaña acá de recaudación de víveres del grupo soy chapín pues decidimos venir hacia este lugar de coban como se llama exactamente de la aldea alfonso pues fíjate que no sé todavía como que está jabón no a la aldea donde vamos bueno no se sabe pero acá tuvimos el apoyo de otro vehículo entonces vamos a estar acá con los chicos ya como sí o no chiquichí chico no chiquichí sí o no ala aquí está el carro y tengo mi bota ahí está ya me lo sé el muchacho nos va a enseñar allí donde se podemos enfocar más bien a él nos va a indicar pero se llama chío no chiquichí bueno entonces así es como traemos los bueno vamos a ir y acá nos acompaña raúl con sueño si salimos exactamente a las una y media dos de la mañana a la una y media empezamos a cargar pero salimos ya en marcha a las dos de la mañana salimos y ahora ahorita que horas son muchas las 12 la una va a ser casi 12 horas de camino para llegar hasta donde estamos sin parar unas 12 horas y en el caso hemos comido ni en el a pues y en el carro hay hasta los patojos y ahí tenemos un día bueno y acá está carmen también ve y allá está el hermano de raúl está el alfonso y le voy a dar una vista panorámica acá del lugar miren ven amigos ahí está miren qué chula se mira pero miren hay una laguna y esa laguna es a donde vamos a ir nosotros ahí estamos de usted guía pero ese laguna o se que se hizo por la lluvia porque hay un árbol ahí en medio ajá bueno miren ve mucha ese lugar es donde nosotros vamos a ir y un saludito hay para todos los cobaneros porque sabemos de que hay muchos cobaneros por acá verán a los verapacenses saluditos para todos y a los príncipes azules así les dicen acá de coban ajá bueno entonces ahorita vamos a enseguida a entregar esto y cada vez más vamos acercándonos hacia el área nos informan de que ahí se hizo una una laguna debido a tanta lluvia o sea todo el agua que viene desde acá arriba pues cae hasta allá abajo obviamente como la ley de la gravedad verdad y allá se empozó entonces el objetivo pues es ayudar a las personas quienes están allá abajo bueno entonces acá tenemos a una persona también que nos está colaborando que anda mucho gusto usted y observar que un lado que se formó acá por las lluvias ajá 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 ahí gira y esto todo acá y había un campo de fútbol todo eso se formó una laguna había muchas casas ahí sí miren por ejemplo ahí como en una isla se quedó una casa allí ajá ay dios miren pues ya chulito se mira desde acá pero yo iba a imaginar que hay casas enterradas verdad carlos pero se ve bien bonito el color de agua dice que hay un nacimiento de agua pero ahorita por las fuertes lluvias se inundó. Siempre se hace así dice él. Si te das cuenta está como en un hoyo. Nosotros vamos a bajar, por donde está la aldea donde vamos a bajar usted? Más adelante. No se ve desde aquí? No, no se ve por acá, pero si está muy bonito, por la lluvia dice que está ahí. Ay Dios. Qué bonita, se ve aquí pero. Se mira casi igual que la Laguna Brava. Bueno Raúl no nos va a presentar a tu hermano que nos acompaña el día de hoy, pero pegado. Eres Brandon, para todos suscriptores y suscriptoras, Brandon es mi hermano. Saludarlo puede más. Dice Alfonso que así queda en su casa cuando se inunda. Entonces aquí está Daniela portando, todos los integrantes pues traen botas. Así es como pues debemos de portar la playera del canal. Y acá está la imagen también de Alfonso del turco. Ahí está. Y Sandra, así es como viene Sandra. Te voy a regalar una casa de piedra a Carmen, se la hago aquí en sus manos. Me costó construirla así que la cuido. Claro, claro. Pues sí, entonces mucho gusto vos. Brandon, buena onda ahí por acompañarnos también va. O sea que si es agua. ¿No lo vas a saludar pues Karo? Ya lo saludé. Ah, no, pero ahorita no. Ahorita no, ¿verdad? No, no lo quieres saludar. Solo hola le dijiste. Mucho gusto le dije. Bueno entonces muchachas vamos a seguir acá. Miren qué bonito se mira el lugar. Pero como decimos nosotros, ¿quién iba a imaginar que allá al fondo pues hay muchas casas soterradas? Creo que así se dice. O enterradas. Entonces nosotros pretendemos llegar a esa aldea. Y pues ayudar con víveres a las personas que sí en verdad lo necesitan, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un acercamiento acá de la cámara. Y así es como se miran, ¿ve? No sé si la imagen se vea excelente. Ustedes comenten en los suscriptores, pues desde la parte de acá arriba pues así es como se ve. Esperemos, esperamos ahí juntar con el apoyo de ustedes ahí para la octava campaña de entrega de víveres también, ¿verdad? Entonces es un hermoso paisaje. Eso es lo que caracteriza a Guatemala, mírenme muchachas. Entonces no nos habíamos percatado, pero ustedes ven acá una laguna, una pequeña laguna que se formó por las fuertes lluvias. Y acá a fondo también hay otra laguna, mirenme. Bueno amigos, finalmente pues hemos llegado en una de las partes bajas de este bello lugar de Alta Verapaz. Pues ustedes pueden ver acá a la vista que muchas casas pues las están empezando a destruir debido a que el agua llegó hasta acá. Ustedes pueden ver acá la maleza también, o sea, de que están sucias debido a que el agua llegó hasta este nivel. No me quiero imaginar, o sea, en el momento pues obviamente muchas personas salieron corriendo, ¿verdad Alfonso? ¿Qué te manda? No, le digo que el agua llegó hasta este nivel, si quieres pasemos para allá. Ah sí, la verdad que sí, fíjate que llegó hasta este nivel, porque da cuenta cómo quedó estuviera la casa. Te da cuenta de ahí unos cafetales donde les hubo una vez apachados y todo, ¿verdad? O sea que imagino que el agua, todo es como bajón, ¿verdad? Y mira aquí tú puedes dar cuenta también de que el agua estuvo bastante alta, porque aquí hay unas vigas, ¿verdad? ¿Ahí, mira? Ay, sí, ahí. Ahí nos digas y las hojas de cloros se miran, vamos, de que aquí, mira, hubo agua y el agua estaba sucia. Y mira ahí quedaron sucias, mira las hojas, por la suciedad del agua, vamos. Mira, dice el señor que todos los dueños de todas estas casas son los que están allá albergadas en la escuela donde vamos a ir. Ah, sí, vamos allá, pasemos adelante, chicos. Dice que el agua está albergadas en las cosas, porque dice que eso se quedó tapado, ¿verdad? Bueno. Le estaban preguntando a él, me quedaron las cosas, ahí me quedaron lleno de locos. Las condiciones, más que todo, porque el agua no está albergue, no está albergue, no está albergue, no está albergue. Aquí se les cubrieron las casas y entonces ellos no están en la escuela, dice que están más en lo alto para estar más seguros. Entonces nosotros nos dirigimos a la escuela donde están todos los afectados que estaban viviendo aquí. Entonces las casas se las llevó el agua, sus cosas, todas sus pertenencias. Entonces nosotros vamos a ir a hacer la entrega de los víveres a la escuela y sería bueno dejarle una bolsa aquí a ellos ya que ellos no están en la escuela. Nosotros somos de parte de un canal de YouTube, pero aquí nos están acompañando un muchacho que nos dio el alcalde y acá que nos apoyó también. Cabe recalcar también que tuvimos un diálogo con el alcalde rapidito, entonces con el alcalde de acá. ¿Cómo se llama el alcalde? Winter. Winter. Fuimos a la muni con él a conversar y todo, incluso el mismo que nos dio el guía acá y todo para que nos guiara. Máximo que como nosotros no conocemos y no sabemos bien dónde estábamos afectados exactamente. Entonces ahí sí que gracias al alcalde por el apoyo también que nos dio, nos recibió muy bien. En ningún momento no se hizo de robar ni nada, entonces acá habla bien de esa persona. Sí, ya nos está apoyando acá como un guía. Así es. Es el alcalde que el presidente de Nintasiquea le habló. Ajá, así es. Y cómo va que mucha gente ha apoyado a Alta Verapaz. Sí, la verdad que el alcalde se está tratando de... No solo se está ayudando a la gente de Cachezco, sino que también se está ayudando a la gente de Cová, Chameco, otros municipios. Ajá. No está viendo caras de si es de su municipio o no, que es parejo. Ajá, dos helicópteros tenían el día ayer. Sí, dos helicópteros. Bien, pues muchas, si hubiéramos venido ayer, hubiéramos ido a repartir víveres en helicópteros, pero... No, no. Entonces, la idea es apoyar sin importar en qué medio lleguemos, ¿verdad? Este, de Escuintla, ajá, desde allá venimos. Pero... Salimos desde las dos de la mañana y no hemos parado y hasta dirigirnos hasta este lugar, pues, porque vimos de que estaba bastante afectado. Y, pues, gracias a las personas también de buen corazón que han apoyado, porque nosotros somos un puente, ¿verdad? Nosotros te entregamos, les ayuda. Mucha verdad, con la disipa de cada uno de ustedes va a apoyar. De nada. También aquí estuvimos afectados, no solo a nosotros, sino que también... A sus siembras también. Sí, miren los whisquiles, ahí pueden ver cómo... ¿Ustedes pueden entrar ahí a enfocar? En esa parte baja tiene lo que es su cultivo de maíspa, de café, de cardamón y otros cultivos más. ¿Todo se perdió? Sí. Vamos a enfocar. Bueno, entonces, con su permiso, ¿puedo enfocar aquí? Puede pasar, no se preocupe. Bueno. Lo que observa ahí, todo lo que se perdió del... Bueno, entonces, acá fue lo que se perdió en cultivo. Obviamente, ya sacaron el maíz, ¿verdad? ¿Ese es el chilacayote? Sí. ¿Se perdió? Y ahí ya están lavando eso, ¿verdad? Sí, estamos lavando para poder recuperar un poco. Ah, ¿y ustedes sacaron todas las cosas? No, ahí aún están adentro. Ah, ¿todas están mojadas? Ahí pueden ver, están todas mojadas. Estaban tratando la manera de cómo sacar un poco o recuperar, pero hay unos que ya no se fue. Ah, bueno, con su permiso. Usted puede ver en la casa, ahí está. Va, con su permiso, entonces, ahí está su... ¿Ella es su esposa? No, es mi hermana. Es su hermana. Entonces, este es el traje de acá, de... Sí. De Carcha, ¿verdad? Sí, es el traje. Entonces, este es el traje de Carcha, miren, ve mucha. Entonces, se pueden observar. Se pueden observar. Acá en Guatemala, o sea, en cada apartamento, pues, la mayoría, pues, tienen trajes distintos, ¿verdad? Ahí estamos, a ver. Este es el traje. Pero nos vamos a enfocar acá en los... Acá el maíz, ¿verdad? Miren cómo está esto. Ajá. Si se puede observar, ¿verdad? Sí, ya no se puede comer, sino que se puede observar para los cerdos o gallinas. Ah, eso ya no se puede comer. Ya no se puede comer los otros. Ah. Bueno, entonces, prácticamente, que se perdió esto del maíz negro, miren, amigos. Vamos a enfocar acá en la parte de adentro, porque ya nos dieron el permiso. Entonces, se dice que acá se llenó por completa la casa. ¡A la gran! Vengan, a ver, mucha. Como viste, ya no hay foco. Ajá, aquí está con el flash. Miren, ven, mucha. Esta es una casa bonita, con cerámica. Pero, miren cómo está de lodo. Así es como están los trastes tirados por acá. Porque, obviamente, se llenó, ¿verdad? Ay, Dios mío, mucha. ¡A la gran! Bueno, entonces, vamos a enfocar una de las abiertas. En las habitaciones, uff. Todos los libros, pues, se mojaron. Todas las personas quienes habitan en esta vivienda, pues, están tratando de sacar algunas cosas. Pero, lamentablemente, como dice él, ya no todo se puede recuperar, ¿verdad? Ajá, en esta otra habitación también, miren, ve. Ah, la verdad, sí está bastante complicado aquí. Pero, vamos a hacer una entrega de una bolsa de bebidas. Ajá. Este, ¿quiénes están los reyes nosotros ahí? ¿Quiénes? ¿Qué más que hay aquí? Los que habitan aquí. Ah, usted. Ahorita vamos a hacer la entrega de él y a tu hermano. ¿Tu hermano es un muchacho, verdad? Sí, a mi hermano y a aquel es mi hermano. Ah. Ajá. Entonces, ¿entregámosle alguna bolsa de bebidas para mucha? Bueno. Bueno, aquí lo hacen, que hay de... Unos de cereales también y unas harinas. Para que puedan ayudarse en algo. Sí, imagínate, para los niños, ¿verdad? Ajá. Es una entrega de bebidas, miren. Muchas gracias. La próxima entrega de un canal de YouTube, soy Chapin, ¿verdad? Soy Chapin. Así es. La verdad que hay mucha gente que está colaborando en esto, ¿verdad? Para el extranjero, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, este, para que se puedan ayudar, ¿verdad? Y qué lamentable, la verdad. Pero lo más importante es que ustedes están vivos y están bien y las pruebas, pues, se pueden hacer, ¿verdad? Poco a poco. Así es, poco a poco. Así como dice la palabra, de que el pueblo salva al pueblo, porque estamos viendo también de que, más que todo, el gobierno central está excluyendo, más que todo, el departamento de Alto de la Paz. Sí, pues. Ajá. Aquí casi no se ha visto ayuda del gobierno, más que todo. Gente de buen corazón viene de otro lado, para ayudar a los compañeros que fueron afectados. Bueno. Aquí es grande la pérdida. Lo que se mira, lo más grande tal es lo que se mira en las casas, pero también hay cosechas en donde la gente se dedica para poder tener el sustento diario, cursivo de café, cardamomo, pimienta, milpa, y otras plantas también que sirven, en este caso, sería plantas frutales como naranja, limón, y cosas más. Bueno, muchachos, entonces nos vemos ahí en un próximo video y ya empezamos acá a entregar acá con los víveres y vamos a ir a buscar más casos. Saludos y nos vemos en una próxima.